La quito, lo que pasa es que yo no voy a pagar cárcel por un perro como vos Pero es que ellos son los que tienen que irse a la finca, no tienen porqué estar aquí No tienen porqué estar aquí, esto es una propiedad privada Si, porque es que la finca no es tuya Vamos a ver, vamos a ver quién gana, vamos a ver si gana Tenemos 150 años para esta vaina mismo Pero ya cambiamos de presidente